La Sala de Redacción de Noticias de Diario La Prensa El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el licenciado Roberto Ramón Castillo Mientras por el Partido Liberal lo ha hecho José Eduardo Martel Por el Partido Libertad y Refundación hace unos minutos votó el licenciado Russell Tomé Dentro de los precandidatos a la alcaldía de San Pedro Sula ya han ejercido el sufragio Marlon Lara, Armando Calidonio y José Yar El primero del Partido Liberal y los dos segundos del Partido Nacional de Honduras Dentro de las personalidades que también han ejercido el voto el día de hoy Están Oscar Álvarez, Elvin Santos, Mauricio Villeda y el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa Hay que destacar que ha sido una jornada completamente en paz Donde a pesar de algunos incidentes menores en el inicio de las votaciones Pues todo se mantiene en calma y tranquilidad Los hondureños demostrando el civismo en las cerca de 5.687 centros de votación Habilitados a lo largo de Honduras